La entrada en vigencia del título 8 no se trata de una invitación para que cualquier nicaragüense pueda viajar hacia Estados Unidos de forma irregular, puesto que solamente solicitantes de asilo por algún tipo de persecución serían beneficiados, el resto será deportado de forma expedita a su país. Vamos a incrementar de manera significativa el uso de repatriación acelerada a las personas que lleguen a la frontera suroeste y no tengan un fundamento legal para permanecer. Las personas expulsadas no podrán ingresar a Estados Unidos por cinco años y podrían ser procesadas penalmente por cada intento posterior que realicen para cruzar la frontera en forma ilegal. Quienes van a ser los filtros van a ser los oficiales especialistas en materia de asilo. Estos van a determinar si hay un miedo creíble, si hay una persecución, si hay una exposición de la vida al peligro. Si estas personas pasan ese filtro, obviamente el mismo procedimiento dirá de qué manera van a poder salir del país. De momento no han revelado cuál será el procedimiento que deben ejecutar los nicaragüenses antes de viajar a los centros de procesamiento que ahora estarán en Colombia y Guatemala, los que iniciarán a funcionar el próximo 12 de mayo. Los detalles operativos se están definiendo, pero a modo de anticipo puedo decir que las personas de la región podrán hacer una cita para visitar el centro más próximo antes de viajar, obtener una entrevista con un especialista y si son elegibles, ser procesados con celeridad para acceder por vías lícitas a Estados Unidos y también a Canadá o a España. En el caso de los nicaragüenses, la opción más viable para migrar legalmente seguirá siendo el parol humanitario. Desde la puesta en marcha de este programa en enero de este año, al menos 7.500 nicaragüenses llegaron a Estados Unidos con este beneficio hasta el mes de marzo, según datos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Lorenzo Vega Sánchez, BUSTV